Ver pasar a 11 gobernadores en 30 años es una muestra palpable de que Michoacán no ha podido superar aún la etapa de inestabilidad política, señaló el cardenal Alberto Suárez Cinda, quien hizo un llamado a que con la participación de la población se elijan mandatarios o líderes sociales de periodos completos. El gran desafío es estar atento a las necesidades de la gente y animar a todos a que corresponsablemente trabajemos, iglesia y sociedad, familia y escuela, todos debemos estar a la altura de las exigencias y este es un desafío enorme porque se trata de concientizar, se trata de alentar y de tender puentes. En rueda de prensa, Suárez Cinda manifestó su preocupación por el gasto excesivo de las campañas políticas e invitó a los candidatos a promocionar sus proyectos de manera más austera. Esto me preocupa que haya dispendio innecesario, yo creo que hoy se pueden hacer campañas de manera más austera, pero dando a conocer propuestas, dando a conocer verdaderamente un proyecto, ¿verdad? Ahora nos preocupa, ¿verdad? Que cualquiera que llegue al gobierno realmente tenga el apoyo, tanto de la federación… En el marco del 450 aniversario del natalicio de Don Vasco de Quiroga, Monseñor Suárez Cinda invitó a la ciudadanía a emitir su voto a favor de la justicia, la paz y el progreso. Con información de Óscar Suárez, Informa, Guasar TV.